soy un hombre que me considero que miro hacia el futuro y yo pienso que es mirando hacia el frente que debemos caminar estoy con el come solo victorioso ya me pagaron toda la gente con la juventud hoy poner los jóvenes vota activo estamos gonzalo 2020 con eso aquí yo trabajo bien hola a todos gracias por acompañarnos recordarle compartir con sus amistades este programa donde hacemos denuncia día a día invitar a sus amistades a que nos sigan a través de youtube esto es new york es otra cosa periodismo de alto nivel sin compromiso más que con la verdad orientando a la población en todos los órdenes para que no le cuenten tome nuestro link está apareciendo en algunas respuestas toma el link cópial o envíelo a sus amigos mientras más personas reciben la información pues más personas van a estar más clara a la hora de salir a votar en las elecciones venideras y evitar que nos sigan acorralando y que perdamos el país recuérdense es muy fácil se suscriben cuando entren a youtube se suscriben y le dan a la campanita y cada vez que nosotros subamos un material informativo por aquí usted va a recibir una notificación informándole que hay un cambio en la página hoy quiero hablar con ustedes un tema interesantísimo está estos días estado leyendo releyendo a nicolás maquiavelo y hemos producido un trabajo unas investigaciones fabulosas yo quiero precisamente a propósito de nicolás maquiavelo compartir con ustedes algunas inquietudes de maquiavelo a leonel genios de la fabulación el engaño y la corrupción bien los pasados 12 años de gobierno del expresidente leonel fernández reina fueron matizados por la mentira el engaño la desinformación y la corrupción es ustedes lo saben lo que nos motiva a comparar sus tácticas con las usadas por nicolás maquiavelo quien vivió durante los años 1469 al 1527 este místico personaje supo exponer unas teorías jurídico políticas en las cuales siempre aconsejaba a los gobernantes que deben hacerse respetar aunque para ello tengan que recurrir al engaño y la astucia como forma de justificar lo que hacen y eso lo vemos a diario en la república dominicana lo vimos con leonel lo vimos con hipólito lo vemos con danilo lo vimos con balaguer el que menos engaño hizo y lo hizo fue antonio guzmán fernández al parecer donel fernández siguiendo esas teorías de maquiavelo llevadas a la práctica en pleno siglo 21 amparado en la sombra de la ignorancia de una población que tiene acumulada una alta deuda social se convencieron de la importancia de repetir muchas veces una información para convertirla en una realidad la mentira de leonel es lo que más daño le ha hecho a la república dominicana perfeccionada estas mentiras por danilo medina si bien es cierto que la publicidad juega un papel fundamental en la propaganda política para mantener un buen posicionamiento no menos cierto es que en este mundo globalizado es aún más fácil demostrar una mentira aunque quien la haya dicho y repetido se la crea a sí mismo por lo que hoy en día esa visión del ex presidente del pld y sus principales dirigentes ya no da mayores resultados el pld con la salida de leonel mostró el refajo y mostró el elástico de sus panties viejos y raídos los funcionarios del gobierno peledeísta se han mantenido usando un buen manejo comunicacional y publicitario para lograr la aplicación de políticas que en el fondo sólo han beneficiado a una minoría de la población dominicana quienes se mantienen acumulando grandes fortunas personales y con un modelo económico político que empobrece cada día más a la sociedad dominicana fue ese precisamente el objetivo con el que el doctor leonel fernández gastaba mensualmente 600 millones de pesos del presupuesto nacional para persuadir e inmunizar al pueblo dominicano de las bondades de su gobierno las cuales sólo las percibían los funcionarios y altos dirigentes del partido gobernante se extiende con el director de prensa del palacio marchena rodríguez de marchena se extiende con el procurador general de la república se extiende con todos con el de la junta central electoral se extiende con gente en la en la cámara de comercio se extiende con gente en el banco central se extiende en obras públicas se extiende por todo lado porque es una banda de delincuentes protegida por el partido aunque los dirigentes del pld han corrompido de maneras que ante la técnica de la persuasión al estilo las masas coaguladas como solía definirlas hitler no han podido borrar los indicadores que sugieren un cambio drástico en las condiciones de vida de la mayoría de la población dominicana en la que hoy en día las diferencias sociales son mucho más notables hay más pobre hay más miseria hay más acorralamiento hay más de todo más botellas más mentiras más ladrones una perfección casi correcta de lo que es el robo al estado la percepción que tiene la población dominicana ha ido cambiando porque se ha dado cuenta que el período presidencial que encabezó leonel fernández y el pld fue el gobierno del engaño la mentira la desinformación y la corrupción y qué decir de danilo medina que ha perfeccionado el arte de la mentira y el lengueterismo contagiando incluso a sus más cercanos incluyendo al tristemente famoso penco fernández reina logró durante años de gobierno alcanzar el mayor poder que un gobernante pueda acumular eso le facilitó crear las condiciones para mantener la impunidad de sus funcionarios tanto pele de listas como de sus aliados pero aún con todo ese poder el pld no ha podido evitar que hoy sean ellos los que estén pasando por el momento de menor credibilidad en la población una población que se asqueó se saturó y se está poniendo de acuerdo para sacarlos a patadas del palacio cerrarle las puertas del país y abrirle las puertas de las cárceles dentro y fuera porque tienen cuenta que pagar no obstante el uso abusivo de los medios de comunicación al gobierno del pld se les ha hecho imposible evitar que salga a la luz pública el hecho de que la república dominicana encabeza la lista de países donde se percibe mayor grado de corrupción según un estudio presentado por transparencia internacional el new york chiquito es la nación donde más se utilizan soluciones privadas al problema energético pues casi todas las empresas y hasta las familias tienen su propio generador como ha dicho el economista en jefe del banco mundial para américa latina y el caribe augusto de la torre en el gobierno del expresidente fernández que ahora se está pintando de patriota se hizo más que evidente el nepotismo y éste quedó una vez más demostrado con la distribución de los apartamentos donde jueces militares y familiares de miembros del partido de la liberación dominicana pld son los que figuran como propietarios del residencial del progreso pese a que muchos de ellos tienen otras viviendas a sus nombres fortalecido hoy con hijos amantes queridas y queridos de los compañeros de la cúpula del partido e incluso con funcionarios que debieran distanciarse de eso como el presidente de la junta o el propio procurador general de la república que ganan pingües salarios y lo complementan con sus familiares nombrados en un nepotismo vulgar con el apoyo del presidente de la república y con el apoyo de funcionarios más la complicidad aleve de la justicia y de los de los funcionarios del senado y de la cámara de diputados igual situación se da con las becas de estudios en el extranjero que también fueron y son usadas por los peledeístas con este propósito ya que todos los afortunados son parientes de los funcionarios y dirigentes del gobierno peledeísta cabe señalar en ese tenor que tampoco han podido ocultar el hecho que durante este período gubernamental se llevó a cabo todo un festín de liquidaciones y pensiones realizada por funcionarios públicos del sector financiero del gobierno del presidente leonel fernández y lo mismo pasa con el de danilo medina un encantador de serpientes que ni él mismo escucha el sonido de su cascabel en este gobierno de danilo se han pensionado cantidades de gente se han aumentado los salarios como le ha dado la gara y se le han dado pensiones a periodistas que tienen dos y tres trabajos aún estando pensionados violando la ley que es específica con relación a eso aquí en nueva yora inclusive gente que están pensionadas por el gobierno y están cobrando en el consulado entonces ese tipo de cosas nosotros tenemos que denunciar las y tenemos que enfrentarla y comenzar a tener conciencia y abrir a abrir la cabeza a leer educarse no buscar los periódicos ni la radio de la televisión dominicana y no hay nada que buscar eso es pura basura puro papel pintado busque la radio de puerto rico busque la radio de alemania en español busque las emisoras de cuba en español busque las emisoras de eeuu en español ahora mismo usted tiene el mundo en sus manos olvídese de los medios dominicanos radio periódico televisión los medios de internet escoja lo de acuerdo a la seriedad de quien diría el medio internet para evitar que le desinformen usted tiene que estar al día porque el país está en juego y para el 20 tenemos que estar preparados para dar un voto de castigo para dividirle la el sartén y dividirle el bizcocho a ese grupo de bandidos que lo encabeza danilo y lo y lo y lo reforza hipólito mejía y luisa binader con leonel fernanda y otros bandidos que son bisagras políticas es bueno resaltar que no obstante usar hasta la saciedad de los medios de comunicación los mismos los utilizaron como una especie de sicariato moral desde los cuales acusaban a los dirigentes opositores de la responsabilidad de la crisis que sufre el país y hoy pasa lo mismo convirtiéndose estos medios en auténticos verdugos del pueblo y sepultando la ética que debe regir en el cuarto poder el narcotráfico alcanzó los niveles de mayor crecimiento durante los periodos de gobierno del ex mandatario fernández además de que no fue posible definir una política que enfrentara ese grave flagelo pero en este gobierno de danilo medina la situación es doblemente peor porque somos una especie de reservoa del narcotráfico internacional sirviendo de condón inclusive a gobiernos afines y que son auténticos enemigos del desarrollo de nuestros pueblos gobiernos dirigidos por carteles políticos que hicieron de sus países narcos estados otro de los aspectos que hay que resaltar es el relacionado a los feminicidios que han logrado desarrollarse a niveles jamás observados en nuestro país convirtiendo a la república dominicana en un paraíso delincuencial pero no solamente con el feminicidio también con la trata de blanca sexo infantil y un turismo sexual a campo abierto todas las ratas del planeta terminan en la república dominicana y hace lo que le da la gana porque no tenemos una política de control migratorio para los dominicanos lo único dañino es el haitiano y tenemos ya gente tenemos chinos tenemos mexicanos tenemos peruanos tenemos boricua tenemos alemanes mucha gente buena pero más gente mala que tendrá al país con una simple acta de nacimiento allá no hay un control de cuánto entraron cuánto salieron todo el que tenga cuarto va en coche porque es un paraíso fiscal convertido por el pld debo señalar que no obstante mantenerse desinformando y justificando lo injustificable el gobierno que encabezó leonel fernández y demás funcionarios peledeístas y de igual manera este de danilo medina por más que usaron y usan los medios de comunicación no han logrado borrar el desastre que implementaron e implementan durante todos estos años ahora nos toca a nosotros dar un voto de castigo recuerda ese voto de castigo un voto de conciencia no le pregunte a nadie usted es usted que tiene que decir tengo que votar por fulano porque me va a ayudar porque va a ayudar mi comunidad porque va a ayudar a mi escuela porque va a traer esto y emplazar a esos líderes que están surgiendo dar la oportunidad hay gente sana y hay gente buena todavía en el país es un grupo minúsculo que se quedaron con todo vendieron todo que no era de ellos se robaron los del país se robaron los bienes del estado se hicieron ricos con los préstamos y ahora son señores cuando realmente lo que son es ladrones hay que demostrarle que por muy alto que vuele y se le ve el águila siempre regresa a su nido con precisión el pueblo dominicano está obligado a retomar el vuelo y a darle en la madre a estos bandidos te saco y corbata estos bandidos que se hacen llamar políticos cuando lo que son es ladrones puros ladrones sinvergüenza mercaderes de la política farsantes comerciantes de la política destruyeron la patria vendieron el país mataron la juventud acorralaron nuestras mujeres han sido permisivos con lo mal hecho que han abierto nuestro nuestro cielo a la delincuencia internacional entonces a nosotros que nos toca rescatar el país están empeñados en que no haya voto en el exterior para justificar dos millones de cédulas haitianas que ya se otorgaron para procesar el fraude electoral en el matadero que se prepara para febrero y para mayo y no saben los políticos de oposición pero se quedan callados se queda callado hipólito se queda callado abinader ranfis trujillo no tiene la fuerza porque ni siquiera está reconocido la izquierda dominicana dónde está eso no existe narciso y sacón de guillermo moreno la minú mirabal esa gente son veletas donde lo lleve el viento porque no tienen ni siquiera el valor de sacar un canal de televisión virtual una emisora de radio virtual no preguntan porque se la saben todas se la saben todas no quieren entender que el mundo ya no es la radio y la televisión convencional ahora todo es un celular todo es un celular y no saben usar esos recursos hay cantidad de gente dispuesta a ayudar dentro y fuera del país pero no lo toman en cuenta porque son tan niúpes y tan enanos que cuando alguien tiene un poco de talento lo bloquean y por eso yo llamo la atención de ustedes cuando le digo que repliquen esto que lo compartan con sus amistades que creemos conciencia usted puede ayudar mandando los mensajes míos los mensajes de otros muchachos ubicando dónde está la seriedad el país no puede caer no pues no podemos perderlo no podemos dejar que rusos chinos delincuentes comerciantes dominicanos y extranjeros se lo lleven todo leonel vendió las minas leonel destruyó la propiedad privada del estado leonel le dio más importancia a los haitianos que a los dominicanos nuestros niños están pasando hambre nuestros hospitales están vacíos y le prestan más atención a una haitiana y un haitiano que a un dominicano nos matan a nuestra gente y nuestros nuestros militares se hacen de la vista gorda la justicia dominicana no existe la cámara de diputados la cámara de senadores no existe un paquete de vagos cobrando comiendo y cagando el país amerita un cambio un cambio real un cambio honesto un cambio de conciencia y es a ti a ti dominicano que te corresponde esa parte salida a votar pero consciente de que va a elegir lo mejor porque lo reclama el país porque lo reclama la historia porque lo reclama realmente el esfuerzo de un grupo de amigos hermanos y compañeros que dieron su vida soñando en una patria libre que hoy un grupo de delincuentes llamado políticos enquistado y agrupado como todo un cartel de mafiosos destruyó lo más bello de las américas que es quisqueya la bella